¡Suscríbete y activa notificaciones! Si adivinás lo que te digo, ganamos. ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Pasale, pasale, pasale. ¿Está? Sí. No me agastaba. ¿Cuánto es bien? Escuchá bien lo que te digo para ganar. Escuchá bien lo que te digo para ganar. ¿Cómo te gustó el tema, Boli? Ya estaba para ganar. Ya estaba. Bueno, perfecto. Tienes los dos puntos. Vamos a ver otra parte. Bueno, chicos, este juego, yo no sé, ya estoy de capa caída porque el otro equipo dos puntos, ganó los dos puntos. ¿Dos de dos se hizo? ¡Dos de dos! ¡Qué impresión! ¿Cómo te ves? ¿Migas Kande y a Boli le ganan? Bueno, no es muy difícil. Les pongo los auriculares, min auriculares. Yo les voy a decir una frase ahí. Dale. ¿Estamos? Dale, a ver. Ahí te pongo play. Ahí está, vamos y ya, pará. Se sentó. De la cumbia. Necesito que me escuches para ganar. Necesito que me escuches para ganar. ¿La chancho? Muy bueno, la chancho. Pará, sí, pará. Pará, pará, venís bien. Para el canal, algo. ¿La chancho para seguir? Venís bien. ¿La chancho? ¿Me escuchás para ganar? No. ¿La chancho me escuchás? ¿La chancho me escuchás para ganar? Bien. ¿Para ganar? No, chico, es re difícil para mí. Es la chancho. Es re difícil. Es re difícil para mí. Si yo abro chino, así ustedes... Igual. Me importa. Me importa. Música, bueno, te digo la frase. Todo lo que necesito es que me escuches. Vamos. Chao. No te lo he hecho, no te lo he hecho. ¿Dónde estás? No, no. No, no, ya tengo chance. No, no, no. Es otra, otra. Muy largo, muy largo. Ahora, sí vuelto. Con esa, anotéaste un poquito bien. Me decimos una más. Todo lo que necesito es que me escuches. Dale. No, no, pará. No, le estaba ayudando un paso. Vamos a hacer cinco, vos es la última. Dale, dale. Todo lo que digo... No, no está mal. Dale, te dejo una más. Todo lo... No, no, pará. Le sigas haciendo bien que le sigas circula. No, no, está bien. Toma una más con música. No, yo te digo así, perdieron. Muchachos, perdieron, la verdad. Se ponen las... Bueno, la verdad, Pablo, yo sé que te... Quiero, pará, quiera, quiera. Todo lo que necesito es que me escuche. Cande, Olivia, ganadoras. Horrible. Horrible. No importa, bien. Sí. Bien perdido. ¿Y qué te parecieron los de los chicos? ¿Te resultaron fácil? Bueno, ahora te toca a vos. Contestanos qué palabra o qué frase están diciendo los chicos en el video de abajo.